Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver estos retos matemáticos que encontramos en el libro de múltiples lenguajes de cuarto grado, páginas 62 y 63. Así que, ¡comenzamos! Para empezar tenemos este acertijo que es de Balaam y su familia. A Balaam ya lo conocemos por el libro de tercer grado, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión van a tomar un autobús para viajar a Orizaba. El enunciado dice, el chofer les comenta que de los cuatro relojes que hay en la pared, solo uno tiene la hora correcta. Un reloj está adelantado 20 minutos, otro está trazado 20 minutos, el otro está parado desde ayer y que el autobús saldrá dentro de 10 minutos. ¿A qué hora sale el autobús? Y si el viaje dura dos horas, ¿a qué hora llegarán a Orizaba? Bueno, pues lo primero que debemos preguntarnos después de leer este acertijo es, ¿qué clase de chofer es este? Generalmente, los choferes dicen cosas como, ¡Súbala el agua! ¡Tú llegó algo! ¡A travieso el anillo periférico! ¡Súbala el hogares! ¡Súbala el hogares! Pero bueno, en fin, además tampoco entendemos la central camionera que utiliza cuatro relojes en vez de arreglar los relojes que se quedan atrasados. Bien, entonces tenemos aquí los relojes que ve Balaam. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de reloj por un reloj digital que sería más sencillo de usar. Para eso debemos entender qué hora es. Primero vamos a fijarnos en la manecilla pequeña y vamos a tratar de ver en dónde está apuntando en cada reloj. Así que en el primer caso la manecilla pequeña está apuntando en el número 10. En el segundo caso la manecilla pequeña está en el número 7. Después el siguiente está en el número 10 también y en el último también está en el número 10. Esas son las horas de los relojes porque la manecilla pequeña marca las horas. Ahora vamos a tratar de ver los minutos. Para eso vamos a ver en qué número está la manecilla y lo vamos a multiplicar por 5. Así que para eso vamos a poner por un ladito la tabla del 5 que nos va a ayudar a multiplicar los números. Entonces aquí tenemos en el primer reloj que la manecilla larga está apuntando en el número 7 y 5 por 7 son 35. Muy bien, lo ponemos. La siguiente, la manecilla larga está en el 3, así que 5 por 3 son 15. En el siguiente también está apuntando en el 3. 5 por 3 son 15. Y en el último está apuntando en el número 11. Así que 5 por 11 son 55. Bien, recordemos que un reloj tenía la hora correcta. Uno estaba 20 minutos adelantado y uno estaba 20 minutos atrasado. Así que lo que vamos a hacer es acomodar los relojes desde el mayor hasta el menor. Es decir, el que tiene la hora más tarde al que tiene la hora más temprana. Así que de estos cuatro, el que tiene la hora más tarde es este, el de las 10.55. Después de ese, el que sigue sería el que tiene la siguiente hora sería las 10.35. Y finalmente tendríamos el de las 10.15. Como podemos ver, hay una distancia de 20 minutos entre cada reloj. Lo cual deja claro que pues esta debe ser la hora correcta, este debe ser el que está adelantado y este otro debe ser el que está atrasado. Y el reloj que marca la 7, pues lógicamente es el reloj que está detenido. Pero todavía debemos responder a las preguntas. Volvamos al acertijo. El enunciado decía que el autobús sale dentro de 10 minutos. Si la hora real son las 10.35, entonces a qué hora sale el autobús? Pues 10 minutos después de las 10.35. Esto sería a las 10.45. Y si el viaje dura dos horas, a qué hora llegaran a Orizaba? Bueno, pues si son las 10 más dos horas, estarían llegando a las 12.45. Y así de fácil hemos resuelto el primero de los cuatro acertijos. Y créeme que los demás acertijos que vienen los vamos a resolver así de sencillo. Así que no te preocupes que vamos a pasar al siguiente y fíjate nada más qué fácil va a ser resolverlo. Este acertijo dice ¿Cuántos huevos ponen los 10 patos en 10 días? Y bueno, antes que otra cosa, una aclaración. Los patos no ponen huevos. Si tú le pides a un pato que ponga huevos, se va a quedar sorprendido y extrañado. Los huevos los ponen las patas, no los patos. Pero bueno, vamos a seguir las instrucciones. Dice que los patos blancos ponen un huevo cada día, mientras que los patos negros ponen un huevo cada dos días. Aquí es donde vamos a utilizar una tablita. La tablita nos va a permitir saber cuántos huevos ponen los patos. Por ejemplo, en el día 1, pues los patos blancos, los 5, van a poner sus 5 huevos. Así que aquí los vamos a poner. Mientras que los patos negros también van a poner sus 5 huevos. Esto va a dar un total de 10. Después de eso, en el día 2, los patos blancos otra vez van a poner sus 5 huevos. Pero va a resultar que los patos negros no van a poner ningún huevo porque ellos ponen un huevo cada dos días. Así que en este caso el total es 5. Muy bien. ¿Qué va a pasar el día siguiente? Pues el día 3 los patos blancos van a poner huevos y los patos negros ahora sí van a poner huevos. Así que otra vez vamos a tener un total de 10. Y el día 4, pues los patos blancos van a poner huevos como siempre, mientras que los patos negros pues no. Aquí podemos ver que se repite un patrón. Por ejemplo, los primeros dos días en los patos pusieron 15 huevos. Los siguientes dos días otros 15 huevos. Así que si repetimos esto, pues entonces vamos a ver que se van a repetir en los 10 días 5 grupos de 15 huevos. Así que lo único que tenemos que hacer es multiplicar 15 por 5 y como yo sé que tú te sabes la tabla del 15, entonces muy fácilmente vas a poder saber que 15 por 5 son 75. Esa es la respuesta. En 10 días los 10 patos habrán puesto 75 huevos. Bien, ¿qué te parece si vamos al siguiente acertijo? Esta vez vamos a ir subiendo un poquito más el nivel. En esta pregunta vemos un puente y simplemente se nos pregunta ¿cuántos metros mide el tren? Mira, este puente dice aquí que desde el final del puente hasta la cola del tren hay 340 metros cuando el tren está afuera del puente, pero desde el final del puente hasta la punta inicial del tren hay 110 metros cuando el tren está adentro del puente. ¿Cómo podemos resolver este acertijo? Bueno, tenemos que hacer algunas operaciones con las distancias que tenemos. Para ello y para visualizarlo más fácilmente vamos a juntar las dos imágenes. ¿Qué te parece? Mira, esta imagen de abajo, este tren de abajo, lo vamos a superponer con la imagen de arriba. Así, mira. Y así podemos visualizarlo mejor. Ya sabemos que hay 110 metros que ocupan casi la mitad del puente, ¿no? Bueno, aquí se ve como que es la mitad, pero es un más o menos. Lo que cuenta son las distancias que vienen aquí. Entonces, tenemos que estos 340 metros que abarcan hasta acá, hay que descontarle los 110 metros que ya conocemos y entonces tendremos la distancia de la línea que aquí aparece en rojo. Así que, si estás viendo este video, yo te recomiendo que lo pauses y trates de sacar la resta por tu cuenta. Te reto a que encuentres el resultado. Después puedes continuar viendo este video y ver si lo atinaste. ¿Listo? Muy bien. Pues vamos a continuar. 340 menos 110 es igual a 230. Así que tenemos aquí 230 metros. Pero ojo, esos 230 metros abarcan lo de dos trenes porque estamos contando la distancia del tren cuando está afuera y la distancia de ese mismo tren cuando está adentro del puente. Así que 230 metros es igual a dos trenes. Si queremos saber realmente cuánto mide un tren, entonces debemos dividir esa cantidad entre dos. 230 entre dos es igual a 115. Por lo tanto, la respuesta es que el tren mide 115 metros. ¿Qué tal te ha ido hasta aquí? ¿Está sencillo? ¿Está difícil? Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos con el último acertijo y vemos qué tal nos va? Antes de continuar, quiero recordarte que si este video te está ayudando en tu tarea, presiones por favor el botón de me gusta. Así vamos a saber a cuántas personas les ha ayudado este video. También, si necesitas ayuda con alguna página de tu libro, puedes pedirla en los comentarios y con gusto subiré un video al respecto. Además, puedes compartir el video con quienes creas que les pueda servir. Y no olvides suscribirte y estar atento a las novedades. Ahora sí, continuamos con el último acertijo. Los números en las llaves corresponden a las letras de los candados. ¿Cuál es el número de la última llave? Pues, aunque parezca muy difícil, solo es cuestión de observar cada una de las llaves y cada uno de los candados para ver qué cosas tienen en común. Por ejemplo, fíjate en el candado amarillo. Es el único candado que empieza y termina con la misma letra. Todos los demás candados empiezan y terminan con letras diferentes, pero este es el único que tiene esa particularidad. Entonces, de las llaves, tienes que encontrar cuál es la llave que empieza y termina con el mismo número. Y seguro que ya te diste cuenta que esa llave es esta, la que empieza y termina con 4. Por lo tanto, de esto podemos deducir que la letra D corresponde al número 4. Pero eso no es todo. Ahora que deducimos eso, también podemos deducir otra cosa. Que la letra A, que está en medio, debe corresponder entonces al número 1, que está en la llave. Así que ya tenemos 2. ¿Qué más podemos deducir? Bueno, si seguimos observando, vamos a ver que todos los demás candados terminan con la letra D, excepto 1, que termina con otra letra diferente. Y en las llaves, podemos encontrar también que una llave termina con un número que no es el 4. ¿Ya te fijaste? Ahí. Entonces, esta letra B corresponde al número 2. Y también podemos deducir entonces, como vemos, el número 1 sigue correspondiendo a la letra A. Y también nos damos cuenta de que la letra H corresponde entonces al número 8. Por cierto, ¿ya te diste cuenta qué fácil era? Mira, la A es el 1, la B es el 2. Si hubiéramos seguido con todas las demás letras del abecedario, nos hubiéramos dado cuenta que la C hubiera sido el 3, la D, el 4, la L5, F6, G7 y H8. Lo sospeché desde un principio. Pues ahora que tenemos ya otra llave y otro candado identificado, podemos continuar así. Veamos, esta llave tiene los números 1, 8 y 4. Así que esta llave debe abrir el candado con las letras A, H y D. Aquí está, es el candado morado. Ahora, la siguiente llave es la 1, 2, 4. Así que esta llave debería de abrir el candado A, B, D. A, B, D es este, el candado verde. Por lo tanto, nos queda la última, que es B, H, D. Entonces, para saber qué número debe tener esa última llave, pues simplemente buscamos los números que corresponden a B, H, D. Y sería 2, 8, 4. Así que el número de la última llave es 2, 8, 4. Con esto, resolvimos el cuarto y último acertijo de estos retos matemáticos. Bien, pues aquí te dejo las respuestas para que las revises y las repases y para que trates de identificar cómo te fue. Recuerda que no se trata solamente de copiar las respuestas, sino de entender cómo se hace para que puedas disfrutar de la experiencia de aprender. Si quieres algún otro reto o quieres que te ayude a resolver alguna otra página del libro, cuenta con ello. Recuerda, déjalo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!